Ok, voy a decir que estoy preparado para la 16 que se tira a la plaza. No, le voy a llamar a Valmedina, a ver si puede hacer algo. ¿A quién? A Valmedina o a Berni, alguno de seguridad. No van a tener problemas. Termino. No creo que haya... ¿A quién le está jugando a la 16 horas? Sí, no hay nadie, si están todos los lados. Termino de vivir. Escuchame. Me perdoe, este perro, la puta que te parió. Juega el perro para adentro. Agárate la boca. Ay, un caraco, de verdad que por eso uno a veces tiene a las mujeres. Los perros, las mujeres, las todas las... Escuchame un poco. ¿Vos entras a las 16 horas, terminas a las 6 de la tarde? Sí, pero la gente no va, pues labura. Pero bendito sea Dios. ¿En qué país vivís vos? A ver. Si va más gente los días de laburo, mirá, va más gente los días de laburo que los días de domingo. Bueno, esperemos, vamos a ver. Mirá, se jugaría lo que quiera. Sí, no creo. Pero bueno, no se puede... Pero querido, Argentina-Lúñez se juega el descenso. San Lorenzo se juega el campeonato. Pero por favor, por favor, por favor. Bueno, si no quiere leerlo, ya está, estamos en el horno, o sea que no llamo ni a Balmerina, nadie, no va a ser. Tratá, tratá de devolverme la guita esa que yo te di cuando gané a, como se llama, cuando ganaste vos, ahora ganá de nuevo. Ahora no gané eso, a ver. No, si ganamos nosotros, sí, ahora hay una comida. Ah, bueno. Con lo de Raffalini quedamos. Bueno. Bueno. Bien. Chao. Chao, Julio. Bien.